Bueno, es un veíto que estamos por la ciudad de Villa Cañal Bueno, acá salimos acá hace un rato Mira, qué casas lindas que hay acá Al revés, porque esto fue después de Santero Bueno, no importa Acá donde paseamos, miramos una casa muy lujosa Muy llamativa, muy muy linda Casi sin rejas Ninguna tenía rejas, ni un facial Nada, todas así Como que pase en pase Muy tranquilo, se respira Mucha tranquilidad La gente que pasa siempre Lo mira medio raro Viste, como diciendo, este es de acá La cara de la señora es de Santero Sancho Se asustó Se asustó Con coche de caserraños Esto es al frente de la plaza No sé si será la plaza principal O alguna plaza donde se juntan todos Sobre todo a los chicos jóvenes Y a tomar más Muy lindas casas de por acá Otra casa Tienen rejas en la ventana Hemos pasado Hemos pasado Otras casas Nosotros también teníamos Regras abiertos Volamos a robar todo bien No pasa nada en este pueblo Hay poco tráfico Es muy agradable Y agradable Lo siento por bien hasta ahí Acá estamos dando la vuelta Y vemos un bárter Interesante Decidimos comer ahí Después Y nos queremos ir a otro lado Pero bueno Ahí Mabel Elijito hace algo Vamos a venir Y bueno Seguimos girando un poco Motos Bicicleta Bicicleta Y elador El cartelito de Villa Cañas Y los cositos de la jola Que no sé qué explicarás Casa de ropa Dentro de México Segundares Entramos a un Uno de venta De ropa así De Tipo paquetero Segunda selección Ropas Réplicas Pero alguna Estaba buena Este tal Me parece interesante Y los precios Son Similares A los de acá Como para mirar un poco Mirando los pantalones Vamos a meterse en la camiseta después Muchas camisetas Y bueno Seguimos mirando por ahí Después Vamos a enseñar las zapatillas Y Mabel Que me quería encajar Un pantalón A toda costa Pero No pedía Que me compran un pantalón Las zapatillas Réplicas Sé Algunas están muy buenas E Interesantes Algunas Para niños Para chicos Para chicas Diferentes marcas Y todo Al ronda Los 3500 3400 3600 Por ahí Bueno Hay otro Más económico Esta es Una de nena Y ahí Seguimos dando vueltas Paseando Mirando un poco Para pasar un poco La tardecita Esperando que se haga La nochecita Para ir a cenar Y bueno Veníamos Fútbol de todo Unos martes En la plazita Que vimos antes Zafan Seguimos mirando Son las zapatillas Musculosa deportiva Para salir a correr Pasando por las casas Bueno Estas imágenes Salieron medio De costado Pero se ve igual Miran todas las bicis Que hay Ahí donde decía Que veíamos las bicis En muchos lados Ninguno tiene candada Todas Ninguno Ninguna está Todos pibitos Son los que manejan Nadie Mirando La gente Nadie En la calle El gimnasio Que vio por ahí Un ejemplo Una nenita De 7 años Por ahí Que le da una Vuelta a la plaza No molesté Y se fue a dar una Vuelta a la plaza Sin necesidad De que haya Un mayor Alguien Ahí Estamos caminando Entonces seguimos Tomarnos una fotito Pero bueno En realidad Estaba filmando Y yo No doy cuenta Bueno Ahí me di cuenta Que estaba Ahí peor ¿No es? Yo doy cuenta De que estoy filmando Y bueno ¡Ja ja 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 ja! Ah, pará No está ¿Cómo estoy filmando? Vení, 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 vení Igual nos tomamos La foto después Bueno Después Una de la pileta Reflejamos un poco Vacías Una pileta De la gente Que tomó Interesante El agua Fría Pileta honda De la parte más grande Es cerca de 2 metros Y allá se ve que Es más de 2 metros y medio Para el culo Acá arriba Hay como un barcito En la parte más honda Después En la parte Más playita Sería Como a las 6 de la tarde Yo 5 y medio 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 Esto es la piecita La piecita del hotel La piemonteza Donde la atención Fue bastante agradable Fue dorado y una cama En la plaza Un hotel bastante Simple Digámonos Muchos cosas Un oscilador Que se mueve Para todo lado Pero Cumple su función Equipada Con las colchas Que se mueve Con las brazadas Sabana Juego de toallas De cebita Un champú Que me jua Y jaboncito El tractor de aire Una televisión Ahí Para que se le dé De probar el baño Y el baño Con las cosas Que tiene Un bañito La ducha Con mucha agua Muy fuerte El papelito Y reinador En los pasillos del hotel Con varias habitaciones Muchas habitaciones Tenía TBR Mucha gente En ese momento Había poca gente Pero Interesante Bastante limpio Y Cordial La gente Agradable Recomendable Recomendable Motel a Piamontesa Sobre la avenida 51 A una cuadra De la terminal León Dispansar de agua Donde cargamos La mano Salimos Morrando A recorrer La ciudad No necesitaba 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 Se va caminando La patecita Las sillas Muy agradable caminar Por ahí Sin tener la sensación De que te van a Acá voy En realidad Estamos aprovechando Que estamos caminando Que podemos caminar Con el celo No sé Que nadie venga Y no se ve Que no se ve O venga una moto Pasan un montón De motos Cabeza Y no lo encuentran Ocho Por ahí Ocho Estamos en un escenario No se ve Otro caballo Otra bici Moto Una bici acá Juega Encontramos Una biblioteca Museo No me enteré Pero bueno Resulta que el museo Estaba en otro lado Estaba en un lado Un casino Hasta los autos Sin campo Bien Estás seguro Que hasta los autos Tónica Por la batería Puesto Así que No se la apagaron Viste Bueno Seguimos haciendo Un paneo Acá por Por Villa Cañaja Y este Está mal al centro Como te decía Antes Creo que estamos Al centro Acá Todas las fechas Son numeradas Todas Muchas herederías Ya le damos Dos artesanales Cuatro artesanales Dos artesanales Esta de acá Es una escuela Muchos chicos Por todo el lado En bicis Tranquilos Con edificio Creo que Esta es la placita Una placita interesante Una plaza linda Vamos a seguir viendo Que más Hay por allá Bueno No hay mucho más Para mostrar Bicicletas Tiradas Me encontré una visa Mira Que tiene dueña Llevame Me la llevo Llevame a don Abuelo Obviamente De la barba No hay que ser El único edificio Que veo acá Mijar Tiene la tranquilidad Puedes ir tranquilamente Y donos una vuelta De acá Estaba armando Un espectáculo Que no quito Porque no venimos Un día antes Estaba armando Todo eso Llegamos a la iglesia De Villa Cañaja Hay una iglesia También ahí De Villa Cañaja Vamos a escuchar Lice Vamos a tirar No, no, no Bueno Ahora vamos a cruzar Las plazas Mira por ahí A ver qué hay El señor barriendo Acá también creo que Está ahí En la iglesia Ahí Casi modo Por ahí Acá también Bueno Acá decidimos Vamos a tomarnos Una foto No te viste Firmando Esta foto No, no Era para ver Pero tenía también La filmación Pues esto Acá, mirá Ey, me di cuenta Que estaba filmando No estaba tomando Fotos Decidimos Igual Entramos A la plazita No sabía Esperamos A toda esta plaza Nosotros Como que nunca Habíamos visto Una plaza O sea Como que no Es más que nada Por la tranquilidad Es muy tranquilo Acá Una fuentecita De agua Se siente Se respira La tranquilidad Había gente Alrededor de la plaza No lo formaba Para que No se sienta No se sienta Raro Pero no No lo vamos a esperar Ahí están Las fuentecitas Muchos patitos Patitas Gente ahí Con la vista Arriba Con la vista Arriba Acá 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 Ha pasado La plaza Sin escritos Sin postes No digo que se siente Está acá Y No se siente Acá Acá Y eligiendo si algo, creo que ya pasamos a esta parte, me parece que ya lo creo que estamos repitiendo esto ya lo vi